Se da la partida de la quinta del programa, ha caído el jinete de Amay Sergal. Inmediatamente busca la punta por el medio Vesta. Por los palos lo hace muy cerca Calantita. En el grupo marcha Windiger. Luego ganando terreno por fuera Calamity Jane. Ha recorrido los primeros 300 metros y ha quedado Windiger con ligera ventaja. Segunda Calantita, tercera Calamity Jane. Y en el cuarto lugar marcha Vesta. Faltan exactamente 300 metros para la meta. Windiger ha dominado. Windiger ha quedado en la punta. Segunda Calantita en el tercer puesto Vesta. Y en el cuarto lugar abierta Hayek. Faltando exactamente 150. Windiger con ligera ventaja. De atrás avanza Hayek con Vesta y Calantita por dentro. Faltan 100. Vesta por el medio entra a dominar. Faltan 80. Vesta quedó en la punta. Segunda Calantita y llegan a la meta. Tercer en línea Windiger junto con Hayek. Luego remata Gloria del Campo. A continuación Magala. Más atrás Doña Roberta. Gana la quinta carrera del programa el número 6 Vesta. Con C. Carlos Gabriel.